¿Cómo describirías en una frase a este señor? Un oportunista. Un oportunista. Y si te pones del lado del hinche independiente, decís, bueno, ¿sirvió o no sirvió? Más o menos, fue medio raro. Lo que pasa es que cuando hay una necesidad, cualquiera que te ponga plata, lo ves con buenos ojos. Yo creo que es el reflejo del fracaso de la política deportiva de la Argentina, en un punto. Que tengas que apuntar a un pibe que no tiene nada que ver con el club, que no tiene nada que ver incluso con el fútbol, para poder pagar una porción de la deuda que tenés. Habla de eso, pero él particularmente me parece un oportunista. Vio el negocio, vio la oportunidad. Vio el negocio, vio la oportunidad. Para mí lo planteó de entrada como una cosa que no era. Él no fue claro. Pero si era claro, capaz hubieran puesto menos plata de la que pusieron. No, no. Yo soy partidario de que las cosas tienen que ser claras. Pero bueno. Si nosotros el día de mañana decimos, bueno, vamos a hacer un programa. Loco y acuerdo y usted. 50 y 50. 50 y 50 es 50 y 50. No es 48 y 52. Es 50 y 50. Las cosas tienen que ser claras. Más cuando se trata de plata que no es tuya. Y más con un fanatismo tan grande como el fútbol. Porque aunque parezca horrible, una cosa es juntar plata para una colecta X. Y otra cosa es juntar plata para el fútbol. El fútbol mueve pasión. Hace que gente que por ahí no tiene un mango le done plata a este pibe. Un pibito que me acuerdo que había vendido sus botines. Capaz el pibito lo vendería de vuelta. Pero vos tenés que decir, yo me llevo esto. No, primero plantearlo como que es por amor. Después te llevas el 4, el 5. Después el 5 menos los gastos. Aparte las campañas que hicieron, cómo lo vendieron. Y encima el que la robó no, 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 no. ¿Cómo, cómo? El que se la llevó no se busca. Claro, claro. Hay un tema también, ¿no? Que se tapa las jodas que hubo antes. Porque digo, ah, bueno, ahora puede ser cualquier cosa. Y nosotros colaboramos para pagar lo que pasa nosotros. Es un mensaje medio peligroso también. Sí, desde todo punto de vista es un mensaje peligroso. ¿Vos hablaste con él? Sí, porque cualquier club encuentra un Maratea y ya está. Digo, si lo pudiste decir o... Yo le hice una nota hace un par de años al pibe. Pero no, no. ¿Hablar de esto? No, pero no por el rojo, no. No, 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 no. No le hice una nota porque yo fui muy crítico de entrada. O sea, no le podés hacer una nota. Y cuando él publica esas historias, a ver qué dicen ahora. No, él se metió conmigo, con mi mujer, cualquier cosa. Yo creo que hay mucha doble vara en esta historia. O sea, si Santiago Maratea se mete con mi mujer, no pasa nada. Si yo me hubiese metido con la mujer de Santiago Maratea sería un machista. Pero bueno, como todo depende de quién lo dice. Yo nunca en mi vida me metería con la mujer de alguien que estoy discutiendo o con el hombre de una... No, es lo mismo. No, que es horrible, está mal ya. Pero lo hizo él igual a mí. Yo estoy tranqui, no, no. Ese punto no es el que me molesta del chico. Me molesta que es un oportunista y lo veo en ese caso. A ver, como en este caso es independiente, por mí que independiente se vaya a la C, que Maratea... Pero lo pienso en función de que le podría haber pasado a Racing y si aparece un pibe como este, digo... No me huye.